Che, hola, vení No, ya Eh Vamos a probar un pollito Queda la sombrilla Con mi amigo José vamos a probar un pollito Al horno Ya, eh Mirá, mirá Mirá, mirá, qué divino Qué divino el pollo Mirá, qué belleza Qué asco Qué Dios Qué quieres, Daniel Qué quieres, Daniel Sí, qué quieres Daniel Díganme No me lo doy, ¿me entendés? Me entendés Ya, ya, ya Ya, ¿cuáles son los procedimientos para hacer este, gran pollo que te dices? El pez está ahí. Y podríamos buscar cómo termino un pollo porque no sé en qué partes debo cortar, así que voy a hacer la misma. ¿Estamos aquí? No, por qué no lo doy. Vamos a la misma. Yo le voy a buscar. Yo le voy a buscar un cuchillo de pollo, mi amigo. Aquí estoy buscando los utensilios necesarios para proceder con la incisión en el pollo. Yo, ¿vos sabés, José, cuando yo fui a unos viajes allá por... por el dog? Un chinito, mi hijo, sí. Un chinito, nadie quiere. No, bueno, perdón, me cerrado. Paco me dijo, Paco, ven. Allá hay muchos países en Europa que son expertos en hacer cuchillos. Me dijo Paco. Y allá hay un país llamado... México. Que queda en el centro, bro. Allá. Y tú vas a tener que ir ahí. Yo te vi. Ya, eh. Ya. Creo que veía a mi mamá hacer esta weá. Pero hacerle un lámigo. ¿Le deja un zoom a la cámara? No, un weállar con el podcast. ¿Qué? ¿Te escuchas? Se va a hacer. Bueno. A lo mejor antes de cuestionar, encariñarte con el pollo para que... Que haya tierno. que tiene tierno... Que tiene tierno. Y no... encariñarte. Lo queremos de un hombre. Si no... Agostina... jajajaja no me va bonito pero es un nombre argentino no es un nombre argentino eh ten mas cuidado jajajajaja ahi esta tu mamá haciendo esto no esto es improvisar del acento ah esto es improvisar improvisar improvisando improvisando un tuto tu gusto el tuto? jajaja yo no lo pongo ah alguien lo pongo jajajaja hay que usar este cuchillo Con esta wea me llamo siempre se corta los dedos Así que debe ser chiloso Oh mira que chiloso Tu del pocho Del pocho ¿Cosé de alguna época preparada así? ¿Algún pochita? No No Esto es un boludo Bueno despues de membrana y todo Vuelve a sacar las cancarias Como se dice aca hay chilos piñe Una cancioncita Por mientras que Ay no me puedo remarcarlo No, no, espérale Ahora un corte Ya aquí me hace la asistente La de puro río es la manca La de polerón no Polerón no Polerón no El polerón no más me está remaneando Estoy camisa El polerón El polerón El polerón es tirándolo No así no Ah Así Pa' arriba No No la camisa El polerón No la camisa El polerón Ya Ahí Ya 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 Me ha visto We Me ha visto ¡Ay, ya estás chimpada acá! ¡Por fin! ¡Vola, vola! ¡Vola con tu amigo! Parece triste. ¿Te gusta Lala? No, mucho. Qué bueno, porque a mí me encanta muy bien. Por la mierda. Está asquerosa, amigo. Sonó rico. A ver. Pensé que el tío estaba tan frío que se me ha considerado el otro día. ¿Qué tal? Un poquito de música. Un poquito de música. ¿Qué tema? ¿Verdad de California? ¿Migas de esa canción? Mirad. ¿Qué canción tiene? ¿Qué pasó? Jardas. Colores de la gana, amigo. Quiero que te aparezca. ¡Eres una canción! ¿Vuelve a jara? Jara, pasos. ¡A mi partida es hoy! ¿Cómo estás buscando? ¿Verdad de mi amigo, José Rivera? ¿Verdad de mi amigo? ¿Verdad de mi amigo, José Rivera? ¡Jara, jara, jara-vas! Mira José. ¿Cómo está eso? Por weah si no cocinamos mi cocina. Porque no puedo... Ya. Ya. ¿Cuál? ¿El de los maestros? Si. Me eché el pollo weah. 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 pollo y adiós por ciento el asistir y el baile el 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 Ard, es mixto nuevo, compas en nuestro 2. Aquí, aquí. Rue. Rue. ¡Rue! Rue. 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 jose 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 anima no voy a decir que la pechuga cayó colócalo ¿qué te pasa? no, colócalo ¿se ven los juanitos? ¿que? la canción del gato juanito ¿no? muy seba ah, verdad muy seba sube sube se nombra esta cosa si pide en pechuga y esta en este estado no se la como no 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 ... ya se corta hay que prepararlo ahora con seriedad